En los últimos días, la Dirección General de Educación Secundaria inició una investigación administrativa al dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Marcel Slamovitz, por el uso de unas 250 horas, con motivos gremiales, presuntamente por fuera de la licencia sindical. Esto ocurrió entre 2016 y 2017. Además de la investigación, un pedido de información del diputado colorado Felipe Schipani reveló que el caso del dirigente que cumplía funciones como vicepresidente de FENAPES y fue apartado de ese lugar, hasta en tanto se aclare la investigación, ese caso podría no ser el único. Como respuesta, FENAPES reclamó por garantías en la investigación y pidió que no se haga un linchamiento público hasta en tanto la investigación no esté concluida. ¿Cómo es el caso? ¿Cuál es la posición? ¿Cómo lo ha recibido FENAPES? Vamos a estar hablando de eso con el presidente justamente de FENAPES, José Olivera, que está del otro lado. ¿Qué tal, José? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos. Buenos días. Muy buenos días a la audiencia. Muchas gracias. Es un caso entreverado, vamos a hacer lo posible de los dos lados para que se pueda aclarar un poco la situación. Ustedes ya el 19 de abril, cuando se empezó a manejar el caso de Slamovitz, habían emitido un comunicado. Ahí hablaban, bueno, por un lado de que entienden que hay una política sistemática de ataques a FENAPES, pero respecto a las denuncias sobre Slamovitz, piden que efectivamente se investigue las denuncias y de hecho, como decían en la introducción, retiraron a Slamovitz de la vicepresidencia, o bueno, o él lo propuso, la cuestión es que no está más allí, por lo pronto hasta que la investigación se dilucide. Ahora lo que apareció fue una nota el fin de semana en el país donde se dan cuenta, entre otras cosas, y de repente vamos profundizando en eso más adelante, de que el caso de Slamovitz no sería el único. Pero concretamente el señalamiento general, ya sea para el caso de Slamovitz como para los demás, es que se estaba haciendo uso de una aparente licencia sindical por fuera de las horas, que están previstas específicamente para eso, haciendo uso de un artículo del estatuto docente, el 7010, que aparentemente no está, o según por ejemplo entiende el diputado Esquipani, que es quien hizo el pedido de informes, no está previsto para eso. De hecho, en el caso de Slamovitz, las solicitudes de aval de esas licencias aparecían firmadas con la firma, en documentos que presentaban desde FNAPES, con su firma. ¿Podemos explicar bien ese caso? ¿Cómo es ese procedimiento que estaban aplicando ustedes? ¿Y qué entienden que está pasando ahora? ¿Por qué se entiende que esas firmas no debían... ¿Ese artículo en realidad no servía para presentar esas solicitudes de licencia? Sí, yo agradezco el espacio y la oportunidad porque creo que esto ha ido tomando cambios bruscos en las últimas horas. Ahora no se trata de un acto de persecución a la organización sindical, sino que hoy algunas intervenciones del diputado Esquipani planteando verdaderas burradas desde el punto de vista jurídico que ya ahora entra en el ataque personal y directo a quien habla. Pero bueno, es parte de una estrategia. Uno dice, en primer lugar, ¿se podrá compartir o no las definiciones políticas de autoridades que legítimamente tomaron el camino de ir por la negociación colectiva, el diálogo social? Y para ello habilitaron espacios desde el punto de vista del derecho colectivo del trabajo que eran negados por anteriores gobiernos. De hecho, Uruguay sistemáticamente había sido cuestionado en los ámbitos de la OIT por, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, un trabajador o trabajadora de educación ejercía el derecho constitucional a la huelga y por ese hecho era sancionado tres veces. Era sancionado con el descuento correspondiente al día que no trabajaba, cosa que está bien. Era sancionado en prestaciones parasalariales o era sancionado porque se le hacía pesar como un desmérito el ejercicio de ese derecho. Bueno, eso se comenzó a corregir y yo puedo entender que el diputado Schipani participe de la lógica de que el mejor sindicato es el que no existe, de que la negociación colectiva no debe desarrollarse, pero esas son definiciones políticas partidarias e ideológicas que no tienen nada que ver con cuestionar la legitimidad o no de un procedimiento establecido de común acuerdo entre los administradores y los administrados. En este caso, entre la ANEP, concretamente, la coordinadora de sindicato en términos generales, secundaria y la FENAPES. Incluso se llega a plantear el extremo y se habla ahora de certificados falsos, como si una organización sindical fuera un escribano, un médico que puede certificar cosas, cosas que no resisten el menor análisis en una especie de manotón de ahogado para justificar lo que es injustificable. Nosotros, como ustedes decían, el 16 de abril hicimos público en realidad una definición que es del 8 de marzo. El 8 de marzo, cuando la exdirectora del SEO 1 San José plantea algunas cuestiones con referencia a justificaciones en términos de solicitudes que se hiciera por parte del profesor de la MOVI, nosotros entendimos que lo mejor era abrir un proceso de investigación y se lo pedimos así, tal cual a la administración. Lamentablemente recién tomó esa resolución el 5 de mayo. Parece que son lentos en tomar algunas resoluciones desde el punto de vista jurídico-administrativo. Perdón, Olivera, que interrumpa. En realidad lo que está en cuestión, más allá de que lo hagan las actuales autoridades secundarias, lo haga el diputado Schipani, es que se use ese artículo, el 7010, que aparentemente de la lectura del 7010 surge que no es para actividades de índole sindical, sino para otro tipo de cosas solicitadas por las propias autoridades de la educación y que se hace esa solicitud incluso invocando un convenio que se entiende que no se presentó. ¿Usted es quien justifica eso? O sea, en realidad usted... Perdón, perdón, nosotros no somos ni escribano ni médico, no podemos justificar nada. Pero en el expediente aparecen papeles de FENAPE en los cuales se solicita la licencia y que tienen su firma, invocando el artículo 7010. Sí, sí, no vamos a rehusar las responsabilidades institucionales que siempre hemos tenido, vamos a clarificar las cosas. Lo que decimos es, eso no se trata de un certificado, nosotros no podemos certificar porque jurídicamente no resiste esto en el menor análisis de que es así. Segundo... ¿Pero se está usando licencia sindical utilizando el 7010? A ver, si me permiten explicar, yo explico. El problema acá que tenemos es que cuando se habla del orden jurídico y el Estado de Derecho, el legislador Schimpani nos habla solamente, por ejemplo, del artículo 58 de la Constitución. Se come el artículo 57. Está bien, es una concesión política ideológica, no quiere a los sindicatos, no respeta la libertad sindical. Ahora, eso no se puede desconocer que existe en un Estado de Derecho. Segundo lugar, hay un acta, el acta 90 de diciembre del 2006, que recoge un acuerdo bipartito, que es una declaración sobre fuero sindical, que establece cómo se va a proceder en el marco de las licencias sindicales. Y allí hay una discusión que se dio rápidamente de un régimen general mínimo, reitero, régimen general mínimo, pero también quedó abierta la posibilidad, de acuerdo a esta resolución, acta 90 de diciembre del 2006, en que cada Consejo de Educación se discutiera situaciones particulares. Y eso fue lo que se hizo en el caso de educación secundaria durante muchos años. ¿Para qué? No para los dirigentes, sino para que se pudiera desarrollar acción sindical desde el punto de vista de la formación sindical en temas tan importantes como política educativa. Se pudiera desarrollar formación sindical en temas tan importantes como salud laboral. Se pudiera traer representación nacional en los 19 departamentos, en instancias como la elección de horas, que mejoró sustantivamente y que lamentablemente este año volvió a retroceder varios casilleros en cuanto a su forma y organización. Que se pudieran tener instancias incluso de representación locales, que no son licencias que prevé el régimen general, porque en ese régimen general las licencias tienen una duración mínima de un año. Aquí estamos hablando de situaciones excepcionales y particulares, que se podía dar por un día cada tantos meses, por un día cada dos o tres semanas, dependiendo del régimen y de la instancia que se tratase. Pero no de un régimen general donde usted sacara a miles de docentes como pretende plantear el diputado Schipani de la acción educativa. Reitero, el problema es que el diputado Schipani reconoce solamente una parte tan democrática y republicana, aunque se dice, del Estado de Derecho. De hecho, esto lo hemos discutido con él mismo en el Parlamento, y sistemáticamente, por ejemplo, desconoció el acta del 90, porque es una norma específica del codicien de la ANEP. Con respecto a 7010, el estatuto de la ANEP tiene un conjunto de normas que básicamente no se han modificado desde la década del 90. Se intentó generar un espacio que incluso en el último periodo previo al actual gobierno lo coordinó en su momento el doctor Robés Silva para discutir reformas estatutarias, y no se encontró mecanismo para hacerlo. El único mecanismo, e incluso hay resoluciones escritas del Consejo de Secundaria cuando, por ejemplo, dice aválese por esta, o justifíquese por esta vía la asistencia de los delegados de FENAPE, más de doscientos delegados, en un Congreso a fines de diciembre, o a mediados de diciembre, mejor dicho, por el artículo 7010, porque este artículo particularmente lo que hace es no caer en que, por el ejercicio de este aspecto que tiene que ver con el fuero sindical, se le afecte la actividad computada a los docentes. Ese es el régimen que Schipani desconoce. Podemos, reitero, podemos estar de acuerdo que no comparta, pero que no tiene nada de legítimo. Ahora, Olivera, yo entiendo que usted polemice con Schipani, pero el asunto ya ha trascendido mucho la discusión Olivera-Schipani. Esto está, se han publicado estas actas del Consejo de Secundaria, las ha leído toda la opinión pública, el tema ya excedió totalmente su polémica con Schipani, y lo que la gente se pregunta es si efectivamente Slamovich tomó más, Slamovich y otros dirigentes tomaron más días de licencia de los que estaban habilitados a tomar como dirigentes sindicales. Es decir, creo que no hay nadie pidiendo que se eliminen las horas que tienen los dirigentes para hacer trabajo sindical, sino si se excedió ese límite. Y las actas que hemos leído muestran que el Consejo de Secundaria en aquel momento se sintió incluso hasta violentado por tener que tratar. Hay declaraciones de la directora Celsa Puente diciendo por qué somos nosotros que tenemos que estar en este punto discutiendo esto. El Landoni, otro integrante del Consejo de Secundaria, diciendo esto tiene que permanecer oculto a la opinión pública porque si no va a haber un escarnio sobre los docentes. Es decir, creo que el punto en cuestión es ese, digamos, ya no, más allá de lo que ideológicamente las diferencias que pueda tener usted con el diputado que son bastante obvias y conocidas. A ver, Ricardo, varias preguntas metiste en una. Creo que es el fondo de la cuestión. No, no, está bien, está bien, pero son varios aspectos. Primero, no es un tema personal. El diputado Schipani viene por la acción sindical en general de nuestra federación. Que no nos extraña viniendo de quien viene porque, bueno, nuestra federación a lo largo de su historia ha tenido estos episodios de ataque político directo. Segundo lugar, agradezco que colóquese esto de las actas porque lo que se está haciendo es un linchamiento público, incluso entreverando temas que no tienen nada que ver. Y ustedes saben muy bien lo que implica el linchamiento público. Bueno, en vuestra casa un colega de ustedes fue producto de esa situación, lamentablemente, porque lo que se intenta generar es un estado de opinión contraria a cuestiones que no tienen fundamentación en bases jurídicas. Lo tercero, nosotros lo que dijimos el 8 de marzo lo volvemos a ratificar hoy. Si hay, para el punto de vista de la administración, elementos que pueden configurar un accionar no del todo claro o por lo menos no del todo regular de uno de nuestros dirigentes, lo mejor que tiene que hacer la administración es investigar. Y esto, reitero, lo pedimos el 8 de marzo de este año y recién el Consejo Directivo Central, a través de la Dirección General de Secundaria, resolvió esto el 5 de mayo como respuesta a una de las preguntas que planteaba el diputado Esquipani. Bueno, lo que nosotros decimos, si así va a actuar la administración, estamos ante un problema, porque el problema aquí es si yo genero durante dos meses todo un proceso de linchamiento público, recorro a los medios diciendo entregar unos certificados falsos, tengo diputados corregionarios del diputado Esquipani que en Twitter dicen son corruptos, son culpables. Algo que solamente puede ser admisible a un régimen fascista donde usted acusa y usted condena, sin ningún tipo de prueba. Bueno, entonces tenemos un problema. El problema de fondo es que hay que investigar con las garantías del debido proceso. Y si hay irregularidades, que se determinen las responsabilidades y las sanciones. En eso el sindicato entendió que era mejor que lo hiciera la administración y no la propia organización, porque no queremos ser juez y parte de un tema que está colocado con una intencionalidad determinada a nivel de la opinión pública. Ese es el accionar que reitero, desde el 8 de marzo venimos desarrollando. Olivera, se entiende perfecto lo que estás diciendo en cuanto a la decisión del sindicato de que la investigación la hiciera otra persona y no justamente los propios involucrados que son ustedes. Ahora, cuando estamos hablando de lo que se plantea como un exceso, una posibilidad de un exceso en el uso de las horas sindicales, ustedes perfectamente pueden hacer esa investigación, pueden saber si esto efectivamente es así, si realmente lo que interesa es saber llegar a la verdad y saber, como vos decías, si esto se hizo bien o no se hizo bien. Porque si efectivamente existe un uso excesivo de las horas de licencia sindical, evidentemente una medida hay que tomar. Y ustedes tienen las chances para hacerlo. Me imagino que no es necesario esperar a que haya una investigación externa cuando ustedes tienen todas las herramientas para hacerlo, en este caso. A ver, estamos hablando de hechos en apariencia ocurridos en el 2016-2017, que también sirve un poco para ocultar lo que tenemos que discutir en este contexto de pandemia, el estado de la educación. Esto es una vieja estrategia de montar una cortina de humo para no... Pero nadie está pensando hablar de la pandemia por este caso. O sea, de la pandemia hablamos todos los días, todo el tiempo, hay un exceso... No, 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 de la educación, de la educación, perdón, perdón, de la educación, de los recortes presupuestales, de por qué no se pudo garantizar con certeza y seguridades de punto de vista sanitario, como podía el GACH, la presencialidad en el sistema educativo, de las rebajas y los recortes salariales, las designaciones de cargos de confianza. Es decir, un montón de temas que hoy se está omitiendo discutir en el marco de la pandemia con respecto a la educación. Pero quiero ir a la pregunta, porque tampoco vamos a ir a la respuesta a la pregunta colocada. El tema aquí es muy concreto. Hechos del 2016-2017, nosotros reiteramos, no queremos ser casi parte de eso, porque, entre otras cosas, esto nosotros no tenemos ni siquiera la documentación. Sí se tiene certeza del régimen, cómo se utilizó, para qué se utilizó, pero después los actos individuales un poco escapan al control diario de la organización sindical. Por eso uno espera que la administración pueda arrojar, con las herramientas que tiene, luz sobre este hecho. Pero hacerlo desde el punto de vista de lo que establece la ordenanza 10, el decreto 500, que es el procedimiento disciplinario, administrativo, que tiene que brindar garantías. Este es el problema de fondo, porque hoy se están colocando cosas incluso totalmente descontextualizadas. Ayer escuchábamos a la directora general de secundaria decir que se había percatado de que había una diferencia en el número de afiliados del sindicato y que, por lo tanto, le correspondían menos horas de licencia sindical para este año electivo 2021. Es falso, es falso, porque si tuvo que hacer un gran ejercicio desde el punto de vista intelectual para comprender lo que el propio sindicato le estaba informando en una nota, bueno, tenemos un problema de otra naturaleza. Y es falso también que ese día que se está aplicando el convenio respectivo, porque en realidad se está aplicando a medias. Todavía estamos esperando que la dirección general de secundaria no responda la consulta que hizo a división jurídica sobre nuestro planteo que está amparado en lo que dice el convenio respectivo de que al momento de determinar las unidades de docentes correspondientes a la licencia sindical se deben tomar los que efectivamente escotizan y analizar la situación de aquellos que integran el padrón de afiliados pero que no se le pudo hacer el descuento. Por lo tanto, hay un montón de hechos que comienzan a generarse, reitero, como una verdadera cortina de humo para no discutir las cosas que tenemos que discutir hoy. Vamos de marco a una religión de cuentas donde alguien va a tener que explicar el impacto negativo de los recortes presupuestales que tenemos en la educación pública que, entre otras cosas, conjugó en contra de poder garantizar presencialidad en el sistema educativo en el marco de la pandemia. Yo quiero preguntarle, en eso que usted menciona sobre los efectos negativos para la educación, se ha hablado mucho también de la pérdida de clases que han tenido estudiantes por horas que se han tomado docentes y se hace referencia a este caso en particular. ¿A ustedes no les preocupa que exista efectivamente, si en el caso puntual, que puedan existir abusos por parte de las horas sindicales y cómo esto puede afectar la imagen también de la FENAPES y de otros sindicatos? Mire, somos tan prolijo en ello que, por ejemplo, las asambleas generales delegados, ustedes han cubierto muchas de ellas, se realizan los días domingo. Cuando no había clases los días sábados, algo que hoy está cambiando, se hacía los días sábados. ¿Esto por qué? Por la sencilla razón de que 60, 70, 80 delegados deben participar de la asamblea y obviamente viajar de distintos puntos del país. Esto es una plática constante y ustedes son testigos de que esto es así. Los congresos de la federación que se hacen cada dos años se colocan, por lo general, a partir del 10 de diciembre. ¿Esto por qué se hace? Porque son más de 200 delegados que participan de todo el país en una instancia como la del congreso, que es la máxima instancia de dirección política del sindicato y se coloca, reitero, por lo general, a partir del entorno del 10 de diciembre, cuando el año electivo prácticamente ha terminado. Después, los cursos de salud laboral. Bueno, hay normativa específica que establece hasta la cantidad de horas que las organizaciones disponen para hacer esos cursos. ¿Esto implica que 400, 500 docentes estén fuera de las aulas el mismo día? No. Muchas veces se hicieron cursos regionales, incluso algunos de ellos los días sábados, con números muy limitados, de 20, 25 docentes, que por ese caso excepcional, a veces tenía clases y a veces no las tenía, porque nosotros, ustedes saben muy bien, tenemos un régimen muy particular que no es de clases todos los días y no es la misma carrera horaria todos los días. Pero Slámovich, perdón, esto libera, perdón, no libera. Sí. Pero estamos, está bien, todo eso ocurre, pero al mismo tiempo estamos considerando un caso que es este particular de Slámovich, en el cual, al parecer, hubo tal afectación de las horas que hubo una propuesta del propio Slámovich para recuperarla, pero una propuesta que no pudo ser llevada a cabo porque no era viable con los horarios de los estudiantes, digamos. Entonces, eso que usted dice... Es lo que la investigación tiene que determinar, porque incluso aquí se habla... Porque, claro, hasta se maneja el tema con diferencias importantes. Hay diputados que pueden acceder a la información y otros diputados que no. Y esto pasa en líneas generales en todo el Estado en la actualidad. En definitiva, ustedes quieren que se investigue y si se demuestra que esto ocurrió y fue irregular, ¿estarían dispuestos a sancionarlo, a cambiar, a...? Mire, el elemento de crítica y autocrítica siempre está presente en las evaluaciones de una organización sindical. Nosotros lo que no queremos caer es en prejuramiento. Queremos que se eche luz, reitero, con las garantías del caso, proceso de investigación, enmarcado de lo que establece la normativa, y una vez por el resultado de ese proceso de investigación y en función de lo que determina la administración, el sindicato, como lo hizo el 8 de marzo, analizará la situación y tomará las medidas que entienda a partir de él. Olivera, perdón si ya lo explicó, pero a mí no me queda del todo claro. Porque entiendo, por un tema de garantías, que la investigación avance para ver las responsabilidades individuales. Pero, de nuevo, las solicitudes para faltar esos días estaban firmadas por usted. Entonces, lo que no entiendo es si usted ya sabe o no sabe si la móvil se usó bien esos días en los que no iba, en los cuales usted mismo estaba firmando los papeles que se presentaron como prueba para que él no fuera. Vuelvo a reiterar la respuesta que le di a Leonardo. El 8 de marzo hubo un proceso de discusión con crítica y autocrítica y la resolución del sindicato fue muy clara. Por un lado, en acuerdo con el involucrado directamente del Marcelo Elamoy, se acordó retirarlo de su responsabilidad de vicepresidente y es el propio sindicato que solicita que se investigue. Esto es lo que tiene resuelto el sindicato hasta el momento. Bien. José Olivera, presidente de FENAPES, gracias por estos minutos. Vamos a seguir atentos al tema y cómo evoluciona la investigación. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Momento de actualizar ahora.